Un éxito de mis hijos los juniors La sangre nueva Julio César Hoy no más De la noche a la mañana Y posible que pierdas tan rápido el rumbo Para ti, Super Olga Y vamos juntos agarrados de la mano y no sé en qué momento te perdí Desde que no estás aquí, la gente de San Marco Los ojos lloran por ti, siento que ha llegado la organización Porque el corazón presente que este adiós no es lo mismo Como en aquella ocasión, que peleamos en ocasión Pero más yo sin nada, pero tu calor Para Klaus Cota C De la ermita Zaragoza Vuela, vuela Angelito del amor Para Karim Los siete vientos, el peño de los baños El dolor te va a matar Vuela, vuela Angelito del amor Angelito del amor Para ver si se conduelen Hazlo para ver si vuelve No es el ángel del amor Arritmo de cumbia No, no Es el angelito del amor Arritmo de salsa Gracias a la soledad De mis entrañas sale un lamento Toda la banda Matos Lujos, tres escandalosos Para el famoso Cholo Cholo Piensa un momento Aquí está Para el Sharpie No dejes que yo muera por amor Desde que no estás aquí Yo de este mundo me fui Mis ojos lloran por ti El gemelo de la Porque mi corazón Presiente que en medio Sonido, ríde y ron Como en aquella ocasión Que peleamos sin razón Pero más yo sin embargo Aún sentía tu calor Ahora es diferente Y mi pecho lo siente Porque a mí me mata Desde frío Desde frío Vuela Angelito del amor Búscala y dile que yo Historias de amor Han sido contadas Pero como la nuestra Vuela Jamás igualada Angelito del amor Hasta para César Y su linda Nash Para ver si se conduce Los brothers miran Para ver si vuelve ¡Ya! Hoy no más chaparrita Luisa ¡Lista! ¡Ruby! ¡Adiyye! ¡Tú estás! Vendedores de la arena México, venga ¡Súbele pareja! Es imposible que olvides Cuántas caricias Cuántas caricias De la noche a la mañana De la noche a la mañana Y no es posible que Petajas y el borrego Unidad de hermita Zaragoza Tiene el amor y vamos juntos Para la organización Para la organización Y fieles del barrio ¿En qué momento te perdí? ¡Morros y amaya! ¡Que no estás aquí! ¡Eso fijar y la osa ya! ¡Lloran por ti! ¡El güey! ¡Llegado el fin! ¡Mis amorrocita! ¡Mis amorrocita! ¡Llegado el fin! ¡Llegado el fin! ¡Mis amorrocita! ¡Mis amorrocita! Ándale directo al corazón, para ver si se vuelve. Angelito de la mano. Hazlo para ver si vuelve. La banda. Shanga Juniors. Aguiui. San Pedrito de la 12-4. De mi se entraña sale un lamento. Y es que esta maldita tristeza. Esa maldita tristeza. Piensa un momento, por favor. No dejes que yo muera por amor. Esta chola sirve saber. Sonido. Mister Luna. Organización RPK. Tomasito, Caber, Sapo, Tommy, Mónica. Ahora es diferente. Y mi pecho lo siente. Porque a mí me mata este frío. Vuela, vuela. Angelito del amor. Búscala y dile que yo no doy. Aza para mi chamaco, hijo del barrio. También dile que el dolor te va a matar. Vuela. Vuela. Angelito del amor. Y para el... People Forever Salsa. Hablo para ver si vuelve. ¡Gah! ¡Guau! Dale suave, sin prisa. Ya te sabes. ¡Ey, ye! ¡Tú sabes! Ya te sabes. Vuela, vuela. Vuela, angelito del amor. Búscala y dile. Tú sabes que sin ella no puedo vivir. Por eso yo te ruego que vuelva a mí. Vuela, vuela. Angelito del amor. Búscala y dile. De amor voy a escribirle una carta. Organización parceros. Vuela. San Marquitos, Erescente. Angelito del amor. Asa para sola, Yasmín y Valentín. San Marquitos, si no te va a tocar a enseñarme a olvidarla. Y de mi corazón arrancarla. Vuela, vuela, angelito del amor. No es el ángel del amor. Al ritmo de cubia. ¿Cómo hago? Es el angelito del amor. Al ritmo de salsa. Que se vaya para Temoya. Para mi bonita Annie. De parte de los rolitas. De mis entrañas sale un lamento. La banda que ya está chupando. No me dejes quieto. Que levante la mano la banda que está chupando. En este momento, por favor. Por favor. No dejes que yo muera por amor. Desde que no estás aquí. Yo de este mundo me fui. Lloran por ti. Forever. Salsa. Porque mi corazón presiente que en la dios no es lo mismo. Como en aquella ocasión que peleamos sin la acción. Pero más yo sin embargo aún sentía tu calor. Ahora es diferente y mi pecho lo siente. Porque a mí me mata este frío. Vuela, vuela, angelito del amor. Vuela, vuela. Sé que yo no doy un paso más si no estás. Un éxito de los juniors. Se va a matar. Vuela, angelito del amor. Y parale directo al corazón. Para ver si... Directo al corazón. Hablo para ver si vuelve. Para Campanita Marques. Oh, my God. ¿Qué está? Romy. Vuela, vuela, angelito del amor. Búscala y dile. Tú sabes que sin ella no puedo vivir. Niños, candela. Vuelva a mí. Vuela, 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 angelito del amor. Búscala y dile. De amor, voy a escribirle una carta. Pa' que ella sepa que me hace falta. Vuela, vuela, angelito del amor. Búscala y dile. Organización, manditos jefes. Tocara enseñar. Para famosos una. Pide mi casa. Para los bombones de Jalalpa. Vuela. Para el Pacheco. Vuela, vuela, angelito del amor. Búscala y dile. Ay, Dios mío, ¿cómo hago? Rope. Ya no puedo encontrar. Yo soy el sol solo. Na, 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 na. Maneja por yo. Cállate y a mí. Búscala y dile. Y el dulce vaya. A God's creation. Biological evolution. Or a miracle of life. We don't know where we came from, but our existence is not in vain. Evolution is the way of creation. Levanta la mano si eres mexicano. Un último set de este set musical, señoras y señores. Hoy, la verdad, agradezco el buen comportamiento de toda la banda. Agradezco su visita infinitamente. Agradezco que todos hayan venido desde muy lejos. Hoy, en esta ocasión, agradezco los grifos locos. Sí, señor, y el amigo Freddy, que vino desde muy allá, allá, hasta allá de Toluquita la Bella. Para el buen ser, para Odi, para el gusto, para el oso. Agradezco a toda la condormanía y a toda la gente que en esta noche nos ha acompañado, no nada más hoy, nos ha acompañado en las noches majestuosas de sonido cóndor. Un homenaje para ese señor, se le debe de rendir homenajes en vida, con respeto a aquellos que han sido pilares en este movimiento. Que han puesto un ladrillo, un tabique para que esto se construya. Para que todos los miles y miles de sonidos podamos llevar alimento a nuestras casas. Para todos ellos, para usted, don Pablito Perea. Para usted, Porfirio Perea, Cristalito Porfis. Para usted, Fernando Alcarazzo, unido África. Y para usted, Celso Piña, el rebelde del acordeón. Ok, y dice para todos ustedes. Lo vamos a ver, lo vamos a ver en vivo y a todo color. Señoras y señores, que baje desde el cielo el alma de Celso Piña.